Mucho trabajo como siempre en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Le mostramos uno de los cursos que acaba de empezar. Estamos muy bien realmente, mucha gente viene a estudiar todos los cursos del interior del Chaco, del interior de Corrientes y mucha gente también viene por supuesto nombrando al programa, Rosana. Finalizando este mes de marzo, ¿cuál es la propuesta que tienen para arrancar abril? Para abril tenemos programado el inicio del cuarto grupo del curso de Estética Corporal. Que es lo que están mostrando las imágenes. Exactamente, está mostrando una parte teórica del curso de Estética Corporal. Más adelante vamos a mostrar la práctica. Entonces arranca el día viernes 22 de abril a las 17 horas. ¿Curso de duración de cuántos meses? Nueve meses de duración con una modalidad teórico práctica. Una vez a las semanas las clases de 3 horas de duración cada clase. ¿Qué aprenden? Aprenden a tratar distintas afecciones como por ejemplo celulitis, flaccidez, adiposidad localizada, estrías. Todo también con uso de aparatología y también con productos cosméticos. Productos, perdón, cursos cortos de rápida salida laboral. Exactamente, las chicas ya salen capacitadas como para ir a trabajar en relación de dependencia a un centro de Estética o también para trabajar, digamos, por su cuenta. Seguramente la inserción laboral es lo que atrae en este tipo de cursos. Sí, porque realmente todo el mundo hoy por hoy está dedicado a la estética. O sea, es un área de mucho crecimiento en estos últimos tiempos. Es una empresa mundial la estética que crece día a día. Gracias como siempre, Jenny. Muchísimas gracias a vos, Rosana.